Música 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 El tiempo que anduve ausente Ya no estoy simulando El tiempo que anduve ausente Ya no estoy simulando En el destino en que estuve Casi me he volido En el destino en que estuve Casi me he volido Y así me he volido Y así me he volido Música Y así me he volido Música ¡Echa!